La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Por causa de la fiesta de la Asunción, la Reina quiere hacer una invitación a todas las niñas del Reino para que cada una prepare algún homenaje a María Santísima. Tendrán un mes para preparar dicho homenaje, pues serán presentados el propio día de la fiesta. Y la que muestre mayor dedicación, tendrá la honra de coronar la imagen de Nuestra Señora en la ceremonia del Día de la Asunción. ¡Qué emoción! ¡Nuestra Señora va a ser el mejor! Salve Regina, Mater Misericordia, Vita Dulcedo, Este es Nuestra Salve, Ateclamame... Pues yo le voy a ofrecer a Nuestra Señora un lindo cuadro que voy a pintar con mucha dedicación. Estas piedras son muy hermosas. Seguro que este rosario se vería muy bien en la imagen de Nuestra Señora que hay en la iglesia. Tengo certeza que le va a encantar. Pues lo hicimos entre las dos y con mucho amor. ¿Qué homenaje podrá darle a Nuestra Señora? Llevo horas pensando, pero no tengo ninguna inspiración. Ya sé, le voy a pedir ayuda a mi amiga Janoveva. Seguro ella podrá ayudarme. Tengo un problema. Hay tantas flores y de tantos colores que no pude decidirme. Ana, pero qué bonitas flores has encontrado. ¿Son para el abismo, Ariel? Sí, Janoveva. Estoy preparando un ramo de flores. Solo que hay tantas que no puedo decidirme cuáles. Si quieres yo te puedo ayudar. Entre las dos será más fácil hacer el trabajo. Después me dedico a preparar mi regalo. Muchas gracias, Janoveva. Matilde, déjame, cállate por un momento que me desconcentras. Déjame, yo también quiero tocar la música, Nuestra Señora. Pero tú no me ayudas. Ni siquiera sabes de música. Tú eres la que no sabes. Lo poco que llevas me está sonando horrible. Si ustedes están peleando, no se dan cuenta que están entristeciendo más a la Virgen. Imagínense a la Virgen componiendo una música para el niño Dios y que alguien de repente la distraiga. ¿Cómo creen que ella reaccionaría? Piensen que este regalo es para ella. Y si están peleando, dudo que se ponga feliz. Va a estar muy triste. Tienes razón. Ella sabría comprender y haría todo con espíritu de piedad y humildad. Es verdad. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Janoveva, tú nos podrías ayudar a ensayar la música. Es que ya no tenemos más inspiración. Claro que sí, yo les ayudaré. Y después me dedico a hacer mi homenaje. Reina, veo que estás trabajando mucho para este homenaje para Nuestra Señora. Janoveva, llevo horas aquí intentándolo, pero apenas voy en la primera estrofa. Mientras te puedo ayudar, me encanta la poesía. Y trabajando juntas podemos lograr grandes cosas. Pero primero pensemos en las virtudes que tiene Nuestra Señora. Buena idea. Este vestido va a quedar hermoso para la fiesta, Nuestra Señora. Qué bonita que está quedando. Pero quedan pocos días para la ceremonia. ¿Quieres que te ayude? No, yo no necesito ayuda. Yo lo puedo hacer sola. Eh, Julia, si quieres yo te puedo ayudar. A Nuestra Señora le encantaría que todos trabajáramos juntos para un homenaje tan lindo para ella. Nuestra torta va a quedar delicioso. Es de chocolate. A la gente le va a encantar. Y todos sabrán que fui yo, Chen Lais. Laura, pero recuerda que uno debe hacer las cosas con amor y no cuestionarse ni decir, ni pensar lo que los otros van a decir, lo que los otros piensen. Recuerda que a Nuestra Señora le gusta, que nosotros pensemos que a ella le va a gustar y que lo vamos a hacer con perfección y con amor. Tienes razón, Genoveva. ¿Será que tú me puedes ayudar a terminar la torta? ¡Claro que sí! Tiena, ¿cómo vas con tu homenaje? ¿Ya sabes qué hacer? Sí, justamente estaba pensando en eso. Se me ocurrió una idea muy interesante. Voy a hacerle a Nuestra Señora una corona muy bonita con piedras preciosas. Pero qué idea tan extraordinaria. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Es muy difícil fabricar una corona. Sí, ese es mi problema. No sé cómo la voy a fabricar. Yo tengo un tío que es herrero. Si quieres, ven y acompáñame. ¡Vamos! Te agradezco mucho por tu ayuda, Genoveva. Los días fueron pasando y se acercaba el tan esperado 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Todas las niñas estaban a punto de terminar sus homenajes, a excepción de una. Genoveva se había dedicado tanto a ayudar a los demás, que, llegada la víspera de la fiesta, aún no tenía ningún regalo para ofrecerle a la Madre de Dios. Pero, rezando frente a una imagen de Nuestra Señora, tuvo una inspiración y decidió presentarse así a la ceremonia. Su Majestad, aquí están todas las niñas del reino, que han venido a presentar lo que han preparado para la fiesta de la Virgen María. Todas han puesto su empeño y dedicación en todo lo que han hecho. Esta es nuestra presentación para Nuestra Señora. ¡Qué bonito todo lo que han preparado! Será muy difícil escoger a una ganadora. Y tú, Genoveva, no le preparaste nada a Nuestra Señora. Su Majestad, perdona por mi negligencia. A mí me encantaría darle un regalo a Nuestra Señora. Sin embargo, estuve ocupada ayudando a las demás personas. Lo único que tengo de regalo para mi Señora es mi alma y mi pobre corazón. Genoveva, pero qué alegría me da escuchar tus palabras, pues ese es el mayor regalo que podemos ofrecer a Nuestra Señora. Entregarnos a nosotras mismas con todas nuestras debilidades, para que ella nos transforme en verdaderas santas y nos conduzca hasta el cielo. Además, veo que te esmeraste en ayudar a todas tus compañeras en sus homenajes, y que por esto no conseguiste preparar nada. Por esto, tú tendrás la honra de coronar a la Santísima Virgen en nombre de todo el reino.